Se olvida el portavoz de Chunta Aragonesista, que trae esta iniciativa parlamentaria al objeto de mantener la redacción actual del artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. ¿Cómo se produjo la modificación de ese mismo artículo 4? Se lo vamos a recordar tanto a Chunta como al resto de formaciones parlamentarias como a todos los aragoneses. La redacción original de 1999 decía, el artículo 4, lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Además del castellano, Aragón tiene como propias originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas sexto trional y oriental de la comunidad autónoma. Este artículo 4.1 original de la referida ley fue modificado, ¿saben cómo? Pues mediante una enmienda presentada en la tramitación parlamentaria de una ley de medidas fiscales y tributarias, aprobada en 2016. Una ley y una normativa que no guardaba ninguna relación con esta materia legislativa enmendada. Eso le parece muy normal. El apartado 1 del artículo 4 se modifica en los siguientes términos. El aragonés y el catalán de Aragón, ahí es donde lo introducen, en los que están incluidas las variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a las que se refiere el artículo 7 del Estatuto de Autonomía y la ley 3 de 2013. O sea, que con esta técnica legislativa más que cuestionable, se incluyó el catalán de Aragón como una lengua y modalidad lingüística propia a la que se refiere, según ellos, el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón. O sea, esto es, se estaba interpretando y redefiniendo el contenido del Estatuto de Autonomía a través de una enmienda, una normativa fiscal. Esto es lo que ustedes están defendiendo. La propia UNESCO, en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, reconoce que son los hablantes de la lengua los que tienen el derecho de denominarla y regularla según su voluntad, sin poder o sin ser sometidos, ni por gobiernos ni por filólogos interesados. Y la realidad la vuelve a contradecir con datos, la voy a contradecir. En el Congreso Internacional de Lingüística, el XVI, y Filologías Románicas, participaron 723 filólogos, venidos de principales universidades de todo el mundo. Se celebró en Palma de Mallorca en 1980. Solo 36 de esos 723 lingüistas romanistas avalaron que en Aragón, en Valencia y en Baleares se habla catalán, un 5%. Por tanto, no es cierto, como insisten los sectores pancatalanistas, que las universidades afirmen que se habla Aragón, que en el Aragón Oriental se hable catalán. No me digan ustedes que también se creen todo lo que dicen tan aragonesistas que son ustedes las universidades catalanas, porque también dicen que existió la corona catalana aragonesa, que existió una dirastía de reyes catalanes, más allá del rey de copas, oros, bastos y espadas, más allá de esos. Que existe una nación llamada Países Catalanes, también les compran eso. Existe una nación llamada Países Catalanes, porque reivindican la zona oriental de Aragón. Eso expliquen solo a sus votantes aragonesistas. Según el Estatuto Sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón, realizado por la Universidad de Zaragoza, encargado por el Gobierno de Aragón, de 1995, el 90,57 de los ciudadanos de la zona oriental de Aragón afirma hablar aragonés o modalidades aragonesas. Y solo un 9,23 afirma hablar catalán. ¿Concluya, señora Aranz? Sí, y ya concluyo. Las tres principales asociaciones que defienden el catalán en Aragón y que se agrupan bajo la denominación de Iniciativa Cultural de la Franja, que publica una revista, Temps de la Franja, la cual se dedicaba a defender los países catalanes, el discurso separatista catalán y contra el retorno de los bienes sacros de Aragón. Son pancatalanistas y defienden un discurso político identitario. Y ustedes, en principio, defendían los intereses de Aragón. En Aragón no hablamos catalán. Muchas gracias.